Pero sí que es bonito también sorprenderte contigo misma, ¿sabes? Que esto, por ejemplo, me ha pasado en los realities, cuando me he visto de fuera, digo, qué bien en ese momento que estaba súper jodida, que actué de esa manera, porque era la manera que yo sentía en mi corazón, que después visto desde fuera, digo, ¿ves? ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Entonces, la sabiduría está siempre dentro. Date espacios de meditación, que meditación no significa ponerte ahí cien horas, es un instante decir, vale, un momento, a ver, ¿qué me está pasando? Voy a inhalar y exhalar. A ver si puedo inhalar, si puedo exhalar. Inhalar es aceptar la vida. Exhalar es soltar lo que se está yendo de tu vida.